Pongo a los alumnos una situación, ¿no? Imaginad que una ciudad relativamente pequeña, como puede ser Granada, fuese la número uno en todo, ¿no? En el deporte, en el cine, en la ciencia, en la cultura, la literatura, etcétera. Siempre los alumnos dicen, ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser, eso no puede ser. Bueno, pues ya existió en la historia una ciudad de un tamaño parecido al de Granada, que es Atenas, que fue la número uno en todo. Y que 2.500 años después seguimos copiando, imitando, inspirándonos en lo que hicieron estos griegos, ya sea en filosofía, política, arquitectura, etcétera, etcétera. Y entonces es una manera también de demostrar, oye, que en la historia se han hecho grandes cosas, cosas que nos pueden parecer utópicas e imposibles, en la historia ya han pasado. Entonces, ¿por qué no construir en una ciudad pequeña, en un pueblo pequeño, una sociedad que sea muy, muy avanzada en cada área, ¿no?